Hola amigos, soy el Gatotón, hoy tengo el placer de presentaros a un amigo muy especial. Hoy tengo la visita de Shinozuke Noara, Shin-chan, el niño más atrevido de todo el universo. Ya conocéis a Shin-chan, es el niño más atrevido de todo el mundo. Es capaz de tirar de piropos a señoritas mayores y no se corta un pelo. Y además de eso baila el baile del culito a culito, así que juntos bailaremos su canción. ¡Mueve tu culito sin parar! 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 Espero que os haya gustado mucho el baile de culito culito con mi amigo Shin Chan lo hemos pasado genial y espero que hayáis cantado conmigo eso es lo más importante y ahora ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama ¡Es momento de descansar amigos! ¡Es momento de descansar niños! ¡Os mando un besito de Shin-chan y de este lindo gatito!